Se tomó conocimiento de la muerte de Daniel Abrán Lozano García, de 24 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco Villa, en Torreón, Coahuila, lugar del deceso Hospital General de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Esta persona circulaba por el parque urbano de Torreón, Coahuila, a bordo de una motocicleta itálica color negro, momento en el que se impactó contra una pipa, de la cual se desconocen más características, por lo que Daniel Abrán fue llevado para recibir atención médica a la Cruz Roja del vecino estado y debido a la gravedad de las lesiones, hacia el hospital primero en mención, lugar en el que pese a los esfuerzos de la ciencia médica, perdió la vida horas más tarde. Con imágenes y la edición de Gerardo Luna, les informa Roberto Silva Díaz.